Mane, ¿tienes alguna sorpresilla para nosotros? Muchas gracias, mi hijita. Es cierto, teníamos una sorpresa para todos los amantes de la música, especialmente de la música nacional. Le damos bastante tribuna a lo que es la música nacional, así que pido un fuerte aplauso para los que están aquí, porque están acompañados a los chicos de Dogma. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Leo, Chupete, para que los conozcan, Gabriel y Lucas. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Bienvenidos a nuestro programa. Y vamos a conversar un poquito, para que la gente los conozca, para que sepa usted, ¿dónde están los micrófonos, Lulú? ¿Todo mal? Gracias, Chupete, buena onda. Él se preocupa de echarle un micrófono, para que ustedes puedan comentarnos un poquito de lo que es su agrupación, porque la gente que les gusta Dogma, por supuesto, los conoce, pero quienes quieren incorporarse al mundo de Dogma, tienen que saber algo de ustedes, ¿o no? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Qué tipo de música? A ver, nosotros llevamos juntos, juntos con él, un año y algo, y llevamos tocando nosotros con Sebastián, que partimos este tema del 93, del 94. Sebastián suena raro, pero... Eso. Harto tiempo llevamos juntos. Harto tiempo llevamos juntos. Oye, ¿y cómo ustedes, cómo definirían un poco el estilo musical en el cual ustedes tocan y dan a la gente? Bueno, te podría decir que, cacho, que es como metal, no sé, sin tener alguna barrera de hacer alguna cosa. O sea, no nos podríamos encasillar tampoco, pero, en pocas palabras, metal. Metal. Oye, ¿y a todos les gusta el mismo tipo de música, en realidad, como que congelen un poco en el asunto de la composición y eso? No. ¿No? Ah, eso es interesante. Siempre nos pasamos agarrados las mechas, porque a nadie les gusta lo mismo. ¿Verdad? No, no, pero igual, en el fondo, esa es la gracia de que hayan distintas, digamos, tendencias, entonces, al final, golpea el que está en contra y que hay con Lucas y creo. Ya. Oye, Lucas, cuéntame un poquito, pasame, Lucas, no, para allá. O sea, me dicen que cada uno tiene distintos gustos y todo, pero a lo que más se asemejan, de repente, lo que a ustedes les llama la atención para poder crear su música, digo, diferentes grupos internacionales, que se yo. Mira, la influencia que todos tenemos desde chicos, escuchamos Metallica, Anthrax, Iron Maiden, en ese tipo de música, ¿sabes? Ahora, más viejo, te venís como menos prejuiciosa escuchar otro tipo de música, por ejemplo, música más popera, Chupete le gusta la M2M. ¿Te gustan las M2M? ¿Cachai, no? Yo escucho también a Arto Blues, Kendrick, de todo, también escucha Gabriel, música bien pop, ¿sabes? Y eso es como la gracia, cuando componemos. Eso es interesante. Ok, pero la M2M es muy buena. Sí, sí, sí. Oye, no, pero si es eso, en la diversidad está el gusto, como dice el dicho. De todas maneras. Oye, ¿te gustan las Supernova? ¿Pero las viejas o las nuevas? No me gustan de eso. Ah, ¿verdad que las Supernova tienen un cuento acá, po? Claro. Luego, por luego, no es Supernova. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, fue idea del sello. Ah, ya. ¡Nadie, entonces! Es culpa del sello, a nosotros nos interesa. Vamos al metal. Oye, vamos al metal, entonces, y cuéntenme con qué tema nos van a dejar. Con Diesel. Diesel, eso es lo nuevo. El siglo I de... Nuevo siglo. Delito de Ferlo. Oye, eso, después vamos a estar contándoles un poquito, un evento bastante bueno que va a la... próximas semanas, ¿verdad? Correcto. Chiquillos, el Smack Game, es de ustedes, permiso de irme a retirar, para que todos bien disfruten y lo pasen espectacular. Fuerte, chiquillos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!